La violencia nunca puede ser un modo de relacionarse, ni podemos admitir la violencia en ningún tipo de relación. Las propuestas que tiene el CERNAM son numerosas y la verdad es que son poco conocidas. Este gobierno se ha preocupado de atender a las familias de campamentos no solamente en su solución de vivienda, sino que entrar a terreno, abrir los corazones de las familias a que reciban la ayuda que les trae el Estado. En este caso, con las charlas del CERNAM, traemos una ayuda valiosa para las familias, para las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar, este flagelo que afecta directamente el corazón de un hogar. Muchas veces le bajamos el perfil a la agresión, decimos no, yo también la embarré, nos sentimos culpables nosotras incluso. En el caso de las charlas que estamos realizando en distintos campamentos de la región metropolitana orientadas a prevenir la violencia intrafamiliar, creemos que como sociedad necesitamos atender a las familias de campamento, necesitamos atender a las mujeres que viven en campamento para ayudarlas en su lucha para salir adelante. Acá estamos en el campamento, la pasada de Macué, que queda en el paradero 40 de Santa Rosa. Cada proyecto que viene acá ya es bueno para nosotros, para nuestro campamento, para nuestros hijos y para nuestras familias. Chile avanza con todos. Gobierno de Chile.